Pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas, no son personas de trabajo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues yo lo voy a contestar a la señora Sandra Cuevas, que Morena somos todos los mexicanos, que Morena no nada más es el presidente de la república, sino es un movimiento que todos los mexicanos hemos hecho crecer y les arde a todos ustedes que ya no pueden robarnos ni enriquecerse a costa de nosotros. Morena es la gente trabajadora que se levanta todos los días a cumplir jornadas laborales monumentales sin quejarse, que cumplen con sus impuestos, que cumplen con sus pagos cada mes, que llevan comida a la mesa honradamente. Morena, somos millones de mexicanos cansados de sus propagandas políticas y campañas donde se burlan de nuestra inteligencia y nos han engañado por décadas. Morena, no nada más es Andrés Manuel López Obrador, Morena, somos todos los mexicanos que hemos levantado la voz gracias a una libertad de expresión que nos ha abierto los ojos y estamos acabando con parásitos como tú y todos los demás que te sucumben a tu alrededor. Morena, podremos ser analfabetas, no tuvimos la oportunidad de ir a una universidad de prestigio o siquiera cursar una carrera universitaria, pero ¿sabes qué? Vamos a decir, no es algo que nos da más valor a los mexicanos de corazón. No necesitamos un título para presumir en la pared. Los mexicanos de verdad trabajamos honradamente, respetamos las leyes y las instituciones, vemos por los demás, somos la mano de obra más valiosa de este planeta, pese a quien le pese. Los mexicanos de verdad somos los que creamos un ambiente de respeto y de humanidad tan cálido que en el mundo todo mundo abraza a un mexicano cuando te encuentra en algún otro país porque ellos lo dicen, ir a México es sentir el corazón y el calor humano que tienen todos sus ciudadanos. Eso es Morena. Morena es la fuerza que nos ha levantado a los que por décadas nos tuvieron en pobreza extrema para comprarnos con una despensa y seguir contando con nuestro voto porque nos callaban con hambre. Y ahora no nos pueden callar porque nos podemos valer por nosotros mismos gracias a que el gobierno de la cuarta transformación nos ha dado las herramientas para salir adelante. Morena no somos porros. Somos gente valiente, decente, que se levanta todos los días a sacar este país adelante. Ese país que gracias a nuestros impuestos y nuestro trabajo te da de comer a ti y a tu familia. Eso es Morena, no somos porros de nadie. Somos un ejército completo de gente valiente y cansada de que le vean la cara. Eso es Morena, Sandra Cuevas.